Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os voy a dejar con una partida que jugamos con Caramelo ya hace un tiempo, bastante tiempo De hecho, en el mapa te he con su lado una partida muy, pero que muy guapa Así que si te mola, pues que de vez en cuando juegue con gente o lo que sea Deja un fuerte me gusta, una buena suscripción Comenta abajo en los comentarios, yo que sé, lo primero que se te venga a la cabeza Y ahora sí que sí, os dejo con la tremenda partidaza Vamos allá Ivana va a morir en 3, 2... ¿No? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ahí guardi Vale, aquí hay alguien ¿Puedes abrir o no? Ah, me estás haciendo kai trick tú Pues nos vamos para arriba, tío ¡Nos vamos para arriba, por hora! ¿Cuánto lo quito el agua? No, no, no lo va a quitar No lo va a quitar Yo aquí no, espera, no me copie esa ninguna Sí, bueno, podemos abrir Churrito, mira, se acaba de caída de aquí Seguro que se caí esto ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! Bueno, no puedo abrir, tío Escúchame, no, 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 tranqui, tranqui Ah, vale, vas tú Tranquilamente, eh Pues nada, 5 o tal, ábreme si quieres No, no puedo abrir esto ¿Has 앉a? ¿Has ido de destroyed de kai? De... Hey, de nowhere Tira un pepado Ok, ten, ten Perfecto, perfecto Ah, he estado todo dentro ya, tú No, no Están fuera, bro No, no, estamos dentro No, no, estamos dentro No, no, estamos dentro No, que ha posicionado por atrás ¿Pante? Es el que estaba en van, ¿verdad? Sí Una amarilla, ¿me ves arriba? Sí, una amarilla arriba ¿O mal no? Se puede una amarilla, ¿vale? No, no está, ¿eh? No, no Pues Marlo está por peando, tío Vale, voy a escurrir y a espiral Ojo trampilla, va a estar en trampilla el tío No, dentro, vale Vale Vale, está en van, muerto, ¿vale? Vale Buenamelo, buena Este no ha ido por trampilla, ¿eh? Está ido por trasera, tú, del tiris Sí, no, no Cuando yo me he ido a amarilla, pues él se ha metido a caragol Sí, sí, sí Además ha sido también perfecto Porque justo ha pegado un par de tiros, lo que sea Y se ha pegado, pero tranquilito, ¿sabes? Lo peor es que lo he escuchado y le pasa un poco Porque, no sé, a lo mejor habrá sido la JING Pero yo que sé No, está bien, está bien Bueno, la monta seguramente Eh, me va a pillar a la Osa Sí, yo estaba esperando la intención de eso De pillar a Blasphir para ir arriba Pero estaba en abajo, digo, pues bueno No, no, van a ir arriba seguro, vaya Son cuatro Que sientan lo que siento yo todos los días Vamos a ver Exacto, sientan esto, puercos Tiene bien el pecho Me ponga a insultar los de ahí Por la cara, ¿sabes? No, no sé Bueno, gente, ya tenemos ahí, ¿vale? Hay un demanda en otro equipo Nivel 470, ¿sabes? Y un cobre en el nuevo estrodo Sí, un bronce 5, tú, una máquina De hecho, no ponen en el nivel Por eso Me dice antes Pablo Y dice, yo no sé ni qué nivel soy en esta cuenta Y dice, tengo que ser nivel 400 Minus nivel 256, ¿sabes? No sé, bro Yo tengo cinco años en esta cuenta, tío No sé O sea, pero ¿cuántas veces has jugado con esta? Muy poca Ya Tú jugabas más con la otra La otra cuenta que a nivel es 100 y pico 200, ¿no? No sé 180, o sea, 200 no creo que sea No Sí, cerca estará, pero 200 no creo Son muchos Vale, te explico mi plan Voy un poquito de war Vamos para la ventana, bro Ya está Déjate la historia, bro Ventana, coloco claymores Tenemos cuatro claymores entre tuyo Realmente no van a poder salir por ningún lado Exacto Toma, esquiva de esa Vayan a esa posición y desactiven Voy a poner yo en amarillas Sí, mira, pon tú dos en amarillas Las dos en la misma puerta y pongo yo una Voy a poner una aquí en piano Perfecto Vale, pongo yo una de amarillas entonces Sí, vale Ponte una aquí debajo de la ventana Pongo si salta Vale Sé, pero que es la vida del perro Saltado Oye Soy poco Mentira Ah, mira, madre mía ¿Qué es esto, Pablo? ¿Qué es esto, Pablo? ¿Qué es esto? Me tengo puesto tres claymores Pero esto es coñado, es, tío Vale, bueno, vamos a ver qué pasa esto Vale, tenemos una persona en esto, muerta Ahí va, tiene aquí Vale, entra ya uno La que le espera aquí abajo Estamos ya dentro, Pablo Vale, vale Plam, 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 plant Ni puedo tocar eso Entro, bueno Toma Vale, me pongo yo curia ahora A ver, tiene 10.000 cremos Tocada, una bebida ¿Era ese? No El flores se está plantando solo Ojo que el casca le roja Ese es el casca, perfecto Efectivamente ha pasado lo que iba a pasar Es que es un normal, bro Es que es verdad No sé qué se piensa la gente, tío Que no entiendo, tío Y el último en la caballera Que va a estar en meeting, 100% Puedes entrar, yo creo, ¿eh? Yo no creo que esté jugando Ahora y sube con Héctor Va a estar detrás de la bomba Es lo más seguro Detrás de la mesa o algo Sí, mi ala La tiene detrás de la bomba No, no, detrás de la bomba Vale Te ha escuchado algo a la izquierda Muy buen, amigo Buena, buena, buena Pues no se complica de milagro, tú Este señor que se ha liado, tío Sí, sí, sí ¿Dónde se ha plantado? Toma por culo, ¿verdad? Sí, no, no A la otra bomba, ¿por qué? Ya, no, no sé Con toda la bomba despejada que tenía Tal y cual También hay una cosa, Pablo Como para alguien Sería por amarilla Había tres que le mora allí, tú Una en la ventana Dos en la puerta Y yo me entiendo campeándole, ¿sabes? Con un puto puerco Hostia Pues si fuera poco, ¿sabes? De hecho, justamente Cuando estaba aprendiendo al clima Una persona Se ha puesto así a romper la puerta Digo, sí, sí Que salga, que salga Le voy a poner La nariz de payaso De clown Increíble Impresionante, ¿eh? La verdad es que ha sido Un poco de water Un poquito de water Con todo el calorcito Es increíble La calor que hace Es que tengo una calor De meterme en la piscina Y tirarme todo el día, tío ¿Qué grados hace allí ahora, Pablo? Pues mira, ¿te puedes creer Que hace dos días Llegaron a hacer Eso yo no lo he visto En mi vida, ¿eh, me lo? No en mi pueblo Pero cerca de mi pueblo En Murcia 50 grados, tú 50 grados, tío Aquí más o menos también, ¿eh? Creo que fueron 40 y pico Pero escúchame Que yo eso no lo he visto En mi puta vida 50 grados Aquí estuvimos a lo máximo 45 Y hoy Hace 31 Ahora es 31 Aquí estamos a 26, joder Sí, sí Y fíjate que allí Es mucho más caluroso Badajoz Sí, que en Murcia Más al sur Más caluroso No, pero es una locura En Badajoz Hace unas semanas o semanas Es que no se podía ni salir Yo creo, tío Es que hacía muchísimo calor Cuando yo estuve en Barcelona No le dije mi madre Que estaban a 40 y pico 50 grados Es que eso es una barbaridad Vale, en amarilla han abierto, ¿vale? Han pegado los dos golpes Así que os visto Me voy apuntando por si acaso Me voy apuntando por si acaso Pongo a Klemor Tú cúrreme, porfa Vale Pon aquí en amarillo Si, tenemos uno en amarilla Sí, tenemos uno en amarilla Si el Rook diría, uno pesado Yo voy a Kuni y posse Es el Flores este aquí Bueno Oye, aquí está el tío Este va a tope, ¿eh? Sí, sí Voy con vosotros A ver si me notan aquí O cualquier cosa Está adentro Voy, voy Tenemos ya amarillas Es que no voy a llegar ni a plantar El tío ya está metido hasta la cocina Por eso, tío Y otro en amarilla Dure yo Vale Bueno, esto ya te lo digo Toma Vale, porque es eso El timing perfecto ¿Has visto? Has ido a entrar ¡Bum! Muerto Es que soy un hafe de mierda Es increíble Es increíble Bueno, 3-0, oye No está mal No estoy haciendo absolutamente nada Tú, tampoco Bueno, perfecto ¿Cómo que no he acabado? Está Federico Federico algo Federico 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 Vamos arriba, Juli Piano Pablo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Con esta Me ha pillado un guardia Un guardia Sí, sí, sí Coge tu casa Nos quedamos allí en piano Y cerramos todo, tío Coge tu casa Ve a va Vamos aquí la de, yo qué sé Le inventamos una estrategia nueva Es una escopeta de BlackKids, tío Sí, sí, el único BlackKids así nuevo que me salió en los Brawbacks Más luego el de Blitz Son mensajes o todo Impresionante, Pablo Es que yo no soy como tú, tío Tú tienes todas las skins, tío Yo soy más humilde, tío Lo que hay Es que Pablo ya no es humilde, gente Como ya Pablo ya me ha parado 100.000 Ya está ahí, pobre Ya no es humilde Antes saludaba a la gente Ahora es como No, tío Tengo cuatro gals Estoy seco ¿Quieres que abremos trampilla? Abre, abre Sí, en serio Nos van a echar de aquí Vamos a joder la ronda 3-0, vamos, no digo nada 3-0 Da igual, bro Muchos tienen que hacer en esta ronda Para que cuatro gals en arriba Con todo lo bueno que somos Tío Kappa Realmente todo irónico, ¿sabes? Y... Vamos a poner esto aquí Nada, tenemos Bárbaro Vamos a poner esto aquí Exacto Vale, tiro al final abajo, vale Y... ¿Qué podríamos hacer más? Pues no sé No, me voy a guardar Algún castle, tío Porque es que no No sé ¿Qué ha pasado, bro? Han rusheado, ¿eh? Sí, pero tenemos trampillas De hecho voy a abrir la otra Sí, han rusheado Sí, abre la otra Porque han rusheado Está cerca de la puerta No, acaban de abrir la trampilla De allí, del lobby Vale Pero dónde, de visión Pero qué haces, no sé Bueno, pues no hay nadie aquí detrás Acabas de golpearse Escucha, escucha Vamos a abrir aquí, bro Que van a entrar a plantar Y esta gente Vale, pero aquí no pueden entrar Tiene un mutuo que ha tenido que irse Realmente caramelo borracho, bro Realmente un meillo Escucha, van a... ¿Van a...? Uno muerto, vale A entrar a aquel bridge, probablemente Y va a entrar y no lo voy a matar Porque yo creo que va a pasar corriendo Y lo voy a fallar Me ha quedado tú y yo, eh Tú contra el mundo Tengo la trampilla de baño Muerto, cero Me tengo defuser Voy a hacer la amarilla Tengo defuser Vente, eh... Vale Estoy con el de atrás El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabe lo que hay que hacer ¿Tiene que ver si se ha pasivo o algo? No, Pablo, la reforma está montando Sí, no, no Es que quiero... Creo que el tío no me pasa Corleño me pille el defuser Y se vaya Vale, está en el pasillo largo ¿Haz tirado tú? No Falta Vale, me mató desde la puta furgoneta blanca Me cago en mi puta madre Cómo me puse, tío Vale Ah, que se lo he quitado a uno Claro 100 veces El bridge, eh Me ha pillado el defuser Se va a ir para furgoneta blanca Sí, plantando en furgoneta blanca Parte izquierda, diría Exacto, lo tienes en el escalón Eso es Lo estás viendo el pie, mira Ahora te asudo Buenamelo Bueno, 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 bueno Bueno, pues GG Partida, crimen Partida perfecta Partida exacta Milimétricamente Medida Mecánicamente Un mejillo Adiós 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 Adiós